Y palabra de honor que ahora canta, Luis Miguel. Soy como soy, no tengo plata y canto, soy como soy, tropiezo y sigo andando, soy como soy, basuro, perco, vago y lleno, asomado y un loco enamorado. Soy como soy, un loco peligroso, soy como soy, un loco despistado, soy como soy, un loco peligroso, sin dirección, futuro ni pasado. Acéptame así, tal como soy, no intentes cambiarme que yo soy como soy, acéptame así, tal como soy. No intentes cambiarme que yo soy como soy. Soy como soy, rebelde y mujeriego, soy como soy, el último torego, soy como soy, un tímido insensato, hijo del sol y amigo de los gatos. Soy como soy, un poco mentiroso, soy como soy, un poco despistado, soy como soy, un loco peligroso, sin dirección, futuro ni pasado. Acéptame así, tal como soy, no intentes cambiarme que yo soy como soy. Acéptame así, tal como soy, acéptame así, tal como soy, intentes cambiarme que yo soy como soy. Oh yeah, soy como soy, soy como soy, soy como soy, soy como soy, soy como soy. Yo soy como soy, David soy como soy Soy como soy, yo soy como soy Yo soy como soy, soy como soy